Estamos listos para la última competencia de la tarde de hoy, la competencia que define el día. El equipo amarillo se llevó la primera por equipos, tienen 100 puntos, el equipo rojo se llevó la segunda, tienen 200. Y este escape infernal, válido por 300, nos va a dar al ganador de la tarde de hoy. Una tarde totalmente interesante, tuvimos competencia de nominados. Y quedaron el vaquero del oeste y Adrián, esperando la última competencia que cerrará el día de mañana para ver cuál de ellos dos se irá a la banca. Estamos listos ya, el equipo de seguridad y jueces en posición, el equipo rojo y amarillo también. Y este escape infernal por 300 puntos arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Inicia rápidamente la competencia, señoras y señores, la última del día. ¿Qué pasará con el equipo rojo y el equipo amarillo? Primero que todo, tienen que soltar la mariposa. Aquí, Lisette y Denise, obviamente, haciendo muestra de su experiencia en Calle 7, Panamá, en donde en muchas ocasiones hemos visto competencia de mariposas. Ahí está rápidamente Denise, logra soltar la suya. Y toma ventaja importante con respecto al equipo amarillo. Mientras tanto, Adrián es el siguiente en salir. El Papper está esperando del otro lado por allá para meterle con todo, meterle velocidad. Adrián, entonces, que comienza a soltar lo que sería la segunda mariposa. Recordemos que cuando están estas cajas, seguramente hay un elemento dentro de las mismas que los competidores tendrán que utilizar. En ocasiones lo hay. Vamos a ver qué sucederá, entonces, acá en esta prueba. Entonces, por aquí vemos cómo rápidamente está el Papper, que es uno de los competidores más rápidos en las cuercas. Y ahora el equipo amarillo tiene la ventaja. Cuando Denise otorgaba una ventaja importante, el Papper, demostrando que realmente es muy rápido. Y Adrián con dificultades allá al momento de sacar la mariposa. Entonces, recordemos que Adrián el día de mañana se enfrentará a Mayron para decidir lo que es el futuro de los competidores en KD7 de Panamá. Ana Paula, entonces, continúa Luli a tratar de hacer el trabajo. Está muy adelantada la competidora amarilla en este momento. El equipo rojo está realmente pasando dificultades y problemas. Vendría el equipo amarillo con una niquecha para soltar la última mariposa. Y ver entonces qué pasará dentro de la prueba. Vemos que está en este momento también con una estructura metálica dentro de la misma para así ver qué sucederá. Entonces, niquecha a meterle velocidad con la muñeca. Mientras tanto, Bianca es la encargada de hacer el trabajo ahora por parte del equipo rojo. Vamos a ver si tiene la oportunidad, Bianca, de poder adelantar a niquecha. Están a hacerlo con la mayor velocidad posible. Mientras tanto, Bianca va a intentar recortar. Vamos a ver, miquecha, que regresa. Ahora está abierta la caca. Las cuatro mariposas han sido retiradas para ambos equipos. Me parece que Bianca, si bien no logra pasar a la parte delantera, recorta para el equipo rojo. Ahora vemos a Denise y a Lisette, las que empezaron por acá. Vemos que ya rápidamente sueltan por allá. Lisette se olvida del alicate que está dentro de la caca. Obviamente, ya ambas logran hacer lo suyo. Y Lisette con la de concentraciones que en ocasiones suceden y pasan. Y Lisette todavía que tiene que retirar el tubo. Qué problema, señoras y señores, con la competidora que sabemos que es un arma letal cuando está concentrada. Sin embargo, en los momentos en los cuales Lisette no está metida en la competencia, logra suceder ese tipo de cosas. Acá está el equipo rojo ahora a meterle velocidad del Puppers, listo para soltar amarras. Mientras tanto, el equipo rojo continúa en lo suyo, Marcos. Exactamente, Ramiro. Luego el equipo amarillo haber tenido una ventaja. Se complicaron en las dos pasadas. Lisette, pues bueno, que no sabía que tenía que sacar el alicate. Y luego cortó, volvió a poner el alicate dentro de la caja, olvidándose de sacar el peldaño. Luego cuando le tocó a Tres Gil, iba a atacar un peldaño superior. Por el equipo después se le indica que tenía que ir en orden. Y bueno, pierden la ventaja. Y el equipo rojo está tratando de mantenerse ahora adelante. Bianca, que hace lo suyo, soltando ya sus peldaños, utilizando el alicate. Lo hace de buena manera y el equipo rojo se mantiene adelante. Dikeicha, que también trata de hacer lo suyo con velocidad. Lo hace bien también y regresa. Me parece que lo hizo bastante bien y recorta. Pero el equipo escarlata sigue adelante. Denise con la oportunidad. La campanada le permite ahora a Lisette reivindicarse. Y vamos a ver si logra hacerlo de buena manera. Denise, que corta el primero. Corta también el segundo. Por allá tiene dificultades con ese segundo, pero logra pasar. Rápidamente también lo hace Lisette, tratando de recortar. Y las distancias cada vez son más pequeñas. Cuidadito, que esto todavía no se define. Si al principio el equipo rojo tenía la ventaja y el equipo amarillo logró irse adelante. Y luego el equipo rojo remonta. Ahora el equipo amarillo nuevamente está acercándose peligrosamente. Y ninguno de los dos equipos puede cometer ningún error con el tema del alicate. Si no, van a pagarla muy caro. Adrián, que regresa ya para dar una campanada adicional. Y las oportunidades para la bazooka. Ana Paula Andrés, que hace lo suyo y le da la oportunidad también a Luli. Las distancias son muy cortas. Hasta el momento, 10 campanadas para los rojos. 10 campanadas también para el equipo amarillo. Y han transcurrido 4 minutos y 46 segundos de esta última competencia. En donde el equipo que se lleve este enfrentamiento se llevará el día, señoras y señores. Hoy iniciamos competencia recibiendo dos nominadas por parte del equipo rojo. Que competirá mañana, eh. Mañana será la competencia final de los nominados masculinos. Y también competencia de las nominadas. Así que hoy es una posición crítica para las competidoras que están hasta el momento vestidas con sus uniformes. Y que se prepare la banca. Porque la próxima semana habrá competencia de banca. Así que algunos tendrán la oportunidad de volver al campo de batalla, señoras y señores. En esta sexta temporada, el equipo rojo sigue liderando. Denisse que quita el último peldaño y toma el pañuelo. Pero la profe está metiendo la velocidad, eh. Cuidado que acá las distancias no están tan favorables para el equipo escarlata. Que sí, sigue adelante. Pero los amarillos están ahí siguiéndolos como la sombra. Para tratar de aprovechar cualquier equivocación. Y quitarles el liderazgo. Adrián que le mete el pique de velocidad también. Lo hace Andrés Gil. Regresan zigzagueando por la última estructura. Campanada roja, campanada amarilla. Se achican la distancia. Sana Paula le mete velocidad. Luli que trata de hacer lo suyo. Las dos competidoras más altas en la parte femenina. Y están pasando por esta estructura zigzagueante para terminar el recorrido. Y permitirle entonces con la campanada salir a Bianca. Y también a Nikeicha que están haciendo el recorrido. Mucha velocidad le mete Bianca. Nikeicha que también trata de hacer lo suyo. Pañuelo por parte de Bianca. Pañuelo por parte de Nikeicha. Vaya competencia, señoras y señores. Y esto está muy cerrado. La ventaja sigue siendo del equipo Escarlata. Campanada roja. Sale Denise. Campanada amarilla. Sale Lisset. Vamos a ver si logra recortar. Han existido muchos errores por parte del equipo amarillo. Pero acá se están reivindicando. Y se acerca peligrosamente Denise. Que ya viene regresando. Lisset que viene recortando, atravesando. Qué competencia tan cerrada. El marcador. Empate ahora a 17. Y sale Andrés Gil. Y también Adrián. A tratar de definirse. Rebala por allá el vaquero oeste. Y Andrés parece que tiene un par de pasos de ventaja. Pero esto no está definido, señoras y señores. Final de infarto en la tarde de hoy. Y la competencia parece una coreografía. Al unísono suenan las campanas en cada una de las pasadas. Y nadie quiere ceder terreno. Mucho menos puede permitirse equivocarse. Y ahí las vemos atravesando una y otra vez el circuito. Sale Bianca. Sale Miqueicha. También hacer lo suyo. Velocidad pura. Tienen que imprimirle ambas competidoras. Y ahí van. Siguen totalmente parejos los competidores del equipo rojo y del equipo amarillo. Vaya competencia. Yo creo que hasta el momento no había visto una competencia tan pareja por tanto tiempo. Hace mucho tiempo acá en el campo de batalla de calle 7 Panamá. Y acá va a haber una medición también de resistencia. Porque estamos viendo velocidad. Estamos viendo fuerza. Estamos viendo constancia. Pero también vamos a ver mucha capacidad pulmonar al pasar de las campanas. Otra campanada y el equipo amarillo tiene ventaja. Sale André Gil adelante. Ahora sale el vaquero del oeste. Vaya competencia la que estamos viviendo en el campo de batalla. 8 minutos con 12 segundos. 21 campanadas por bando. Regresa André Gil. Regresa también el señor Adrián. Y ahora la ventaja es amarilla. Pequeña ventaja pero importante. Sale Luli. Sale también la bazooka. Y nuevamente el enfrentamiento. Piques de velocidad en una y otra pasada. Y acá señoras y señores seguramente van a terminar totalmente exhaustos los competidores. Las distancias no están favorables ampliamente para ningún equipo. Y si miran sus relojes pues la buena noticia para ustedes y la mala para los competidores es que todavía seguramente faltan varios minutos de competencia extrema. Aquí en calle 7 Panamá. Eso era lo que ustedes pedían. Y aquí tienen competencia de verdad para medir las capacidades físicas de cada uno de estos guerreros que se enfrentan en el campo de batalla. Sale la profeta. También Denise. Tienen ya el pañuelo. 24 campanadas por bando. 9 minutos con 12 segundos han transcurrido. Los amarillos siguen adelante. Una campanada más por parte de Lisset. Sale André. Campanada roja. Sale el vaquero del oeste. Dame que te doy. Y aquí ninguno va a ceder terreno. Ninguno se quiere equivocar. Y esto no termina todavía señoras y señores. Así que tomen aire por los competidores. Porque aquí lo que van a necesitar es pulmón puro en esta competencia escape infernal. Sale Luli. También sale Ana Paula por una vuelta adicional. 26 campanadas para el equipo amarillo. 26 campanadas también para el equipo rojo. Tiene pañuelo Luli. Tiene pañuelo también Ana Paula. La ventaja es de la fiebre amarilla. 9 minutos con 53 segundos. Llaman de competencia. Campanada amarilla. Sale Nikecha. Campanada roja. Sale Bianca. Ya llevamos 10 minutos de intensa competencia. Y 27 campanadas por bando. Ramiro. Vaya enfrentamiento que estamos presenciando en la tarde de hoy. Y aquí el equipo ganador será el que logre demostrar resistencia. Así de marco continúa la competencia. Entonces estamos viendo como en este periodista momento después de prácticamente 10 minutos de competencia. Esto está 28 a 28. El equipo amarillo ha tomado una ventaja importante dentro de la competencia. Una ventaja que le ha tomado momento dentro de la prueba. Obviamente vemos como hace un rato cuando iniciaba la teacher tenía por ahí dificultades. Pero luego de poco a poco y trabajando en equipo. Realmente los amarillos han podido retomar la competencia y muy probablemente poder llevársela. Ahí está. Vemos como rápidamente continúa por allá el Pappers. Toca la campana dándole la salida a Luli. Mientras tanto el equipo rojo con una Ana Paula. Entonces metiéndole velocidad cuando señoras y señores estamos en el último minuto de la competencia. Y ya veremos qué pasará porque el equipo amarillo continúa dominando el equipo rojo. Tratando de hacer un esfuerzo para así entonces tratar de igualar la competencia. Lo cierto es que ya van 31 campanadas de competencia emocionante acá en calle 7 Panamá. Bianca que sale con todo tratando de alcanzar a Liquecha. Me parece que el equipo rojo se acerca peligrosamente. Acá dependerá mucho de los últimos competidores que se encuentran en el circuito al momento que termine el tiempo. Me parece que da para una vuelta más. Además de la que estamos observando. La Tichas es muy fuerte. Manteniendo las distancias. Manteniendo a su equipo adelante. Mientras tanto vemos como Denise trata de hacer el trabajo. Toca la campana. Y me parece que esta va a ser la vuelta que defina. Porque el tiempo va a concluir. Pero hasta que algún competidor tenga la oportunidad de dar la campanada será el ganador. Parece ser que en este momento está por llegar el señor Andrés. Y el equipo amarillo se lleva esta última del día. Y nuevamente conquistan la victoria.